Caballeros, bienvenidos a la sesión de viernes por la tarde de la Conferencia de Pastores. La Conferencia de Pastores está llegando a su fin y en unos cuantos días vamos a regresar a iglesias, como dijo el Dr. MacArthur, más animados, más refrescados y eso definitivamente es por lo que el Señor ha hecho a través de ustedes y por los oradores. Pues gracias en nombre de todos nosotros por predicarnos la Palabra de Dios. Los sermones han sido fabulosos, como alabastro han amplificado la Palabra de Dios para nosotros. Dr. MacArthur estaba complementando lo que oyó esta mañana, creo que será bueno que los caballeros escucharan lo que dijo. Muy bien, creo que será bueno que te oyeran. Así es como debes predicar. Tomas la Palabra de Dios, la haces vivir, la presentas en su contexto, preparas el escenario para la aplicación, extraes lo que está en el texto, lo enriqueces a partir de otros textos. Así es como predicas. Lo han visto. Tom Pennington lo hizo esta mañana, Mateo 23, Steve Lawson, ayer también, Nathan en Segunda de Timoteo. Eso es predicar, predicar la Palabra de Dios. El poder de la Palabra de Dios ha sido demostrado y afirmado. Este es su ministerio. Dr. MacArthur, nos abriste hablando del pastor como un teólogo. ¿Cómo en la valoración de ustedes, cómo podemos mejorar teológicamente, cómo podemos estar creciendo siempre? Hay tantos cambios en el ambiente académico. ¿Cuánto vale la pena señalar? De manera práctica, ¿qué debe hacer el pastor teólogo? Dr. MacArthur, puedo empezar y seguimos con ustedes. Bueno, lo primero es que el pastor debe ser un aprendiz. No terminas tu preparación para el ministerio cuando te gradúas de másteres o del seminario teológico del sur o de algún otro programa de preparación para el ministerio. Eso es para... Debes aprender el resto de tu vida. Te estás entregando. Cuando entras al ministerio pastoral, te entregas a una vida de aprendizaje. En parte, especialmente si eres un predicador del texto, lo cual debe ser, va a ser siempre bueno para ti estar estudiando la Biblia de manera temática como también expositivamente. Y yo sé que como profesor en un seminario, yo lo descubrí porque tuve que enseñar de manera temática como profesor de teología sistemática. Cuando entraba... Cuando llegué al pastorado saliendo del seminario, descubrí que era un deleite y también un desafío que mi lectura primordial esa semana fuera comentarios en preparación para predicar en un texto en particular. Después, como pastor, descubrí que era más difícil regresar a materiales más temáticos, pero fue bueno para mí. Entonces, creo que es importante porque los pastores están pensando expositivamente cada semana, si eres como yo. Yo estoy pensando en ese texto semanas por delante y después, especialmente en esa semana antes de predicarlo. Pero no quiero hacer eso a expensas de todas las relaciones que hay, como acaban de oír al doctor MacArthur al extraer las conexiones con otros textos. Es una de las claves al predicar. Esa es una de las claves también para la teología sistemática, porque todo tiene que ver con relacionar otros textos. Es como no solo lo que la Biblia dice en ese tema en particular, sino cómo ese tema se relaciona con otros temas de la Biblia. Entonces, creo que para los pastores, uno, siempre deben estar leyendo buenos comentarios, fieles, ortodoxos y teologías sistemáticas ortodoxas. Lee Babin, lee a Calvino, lee a Berkhoff. No siempre es el material más agradable en un sentido. No siempre es el material más alentador, pero es fructífero para ver conexiones. Un comentario de predicación va a ser más edificador, edificante en términos inmediatos. Pero el fruto que va a traer a tu vida en leer la teología sistemática va a enriquecer tu predicación de manera profunda. Yo oigo algunas veces a los pastores decir, bueno, no soy un teólogo, pero si no eres un teólogo, realmente no eres un pastor. Y la verdad es que el pastor es el único teólogo que la mayoría de los clientes de Jesucristo va a escuchar, algunos de ellos. Si no eres un teólogo, no tienen un uno. Y eso quiere decir que no cumples con la función de un pastor. Ahora, eso no quiere decir que tienes que tener un doctorado en teología sistemática. Significa que tienes que operar como un teólogo. Tienes que pensar como un teólogo. Tienes que enseñar y predicar como un teólogo. Ahora, hay diferentes ramas de la teología y creo que la más descuidada en términos pastorales es la teología bíblica. Entonces, quiero afirmar todo lo que Ligon acaba de decir. Y por cierto, una manera concreta de ayudarlos a hacer esto es de hecho enseñar teología sistemática. Mientras que estás en pánico, quiero decirte que uno de los pastores más piadosos que conozco van a tomar un grupo de laicos y van a leer a lo largo de una teología sistemática juntos y se le enseña a sus laicos. Y adivina qué. Todos los pastores están prácticamente al día y tienen a personas laicas muy comprometidas que entienden la teología. En la que la teología bíblica es lo que uno entreteje y edifica en la experiencia misma de ser un pastor al predicar el texto, texto tras texto, tras texto. ¿Cómo se relaciona con otros textos? ¿Cómo se relaciona con las preguntas grandes teológicas? No hay un texto en las Escrituras que no te lleva directamente a asuntos teológicos serios porque Dios es el autor del texto. Entonces, todo es teológico. Ayudarle a tu congregación a pensar teológicamente porque esa es la clave para la fidelidad cristiana en la esfera intelectual. Y como las Escrituras dicen claramente, si no somos fieles en esta área de la vida, no vamos a ser fieles en otras áreas. Entonces, alguien hizo la pregunta, si Dios es Dios y Él se ha revelado a nosotros, siempre nos ha dado las Escrituras. Entonces, ¿cómo leemos los titulares? ¿Cómo creamos a nuestros hijos? ¿Cómo entendemos el matrimonio? ¿Cómo entendemos el día a día? ¿Cómo hablamos con alguien en términos del Evangelio? ¿Cómo hablamos con alguien en términos de cualquier cosa? El punto inicial son las Escrituras y después vas a estar operando como un teólogo. Simplemente asegúrate de que estás operando como uno que es fiel. Eso es clave. Bueno, claro que estoy de acuerdo con todo eso. Creo que necesita ser dicho para efectos de claridad que no hay diferencia en la verdad que es producida por la teología bíblica y la teología sistemática. Simplemente son dos enfocos. No puedes ser un teólogo sistemático a menos de que hayas extraído la teología del texto. Y así es como yo regresé a ser un teólogo al estar día tras día, de manera incansable, mes tras mes, al estar estudiando el texto. Y siempre viendo cómo el texto en toda la verdad y toda la verdad que estaba ahí se conectaba con todo lo demás. Y entonces ves la verdad aquí, ves la verdad aquí y allá y ahí conectas. Empiezas a unir los puntos y eventualmente si eres fiel en el estudio diligente de esas cosas, al grado que vas más allá de lo que vas a predicar, pero estás enriqueciendo tu propia alma. Vas a desarrollar no solo una teología bíblica, sino también una teología sistemática, porque sea cual sea el sistema, tiene que ser el fruto de lo que la Biblia da lugar a dar. Esto es lo que la Biblia dice. Añadiendo lo que dijo Al, yo llegué aquí a la iglesia en 1969 y el pastor, los dos pastores previos a mí, tuvieron una teología y no sabía, no estaba seguro, no estoy seguro de cuál era y tampoco la gente lo sabía. Había mucho que cubrir. Quería exponer las escrituras, pero sabía que no podíamos esperar durante décadas hasta que formularamos nuestra teología. Entonces lo primero que hice, todo sábado por la mañana durante ocho años con todos los hombres que quisieron acompañarme, los llevé a lo largo de la teología sistemática. Comenzamos con prolegómenos, teología propia y atravesamos por todas las categorías de teología sistemática. Esto fue algo que estaba lejos de lo que jamás habían escuchado. Nunca olvidaré que no había en ese entonces un movimiento reformado. No había un interés en particular en la teología. Esto habría sido la teología bautista clásica de 1960. Entonces ustedes saben cómo habría sido. Y entonces yo sabía que tenían que entenderlo. Tenían que entenderlo categóricamente. Y más rápido de lo que lo entendieran, si yo me tomaba todo el tiempo de exponer todos los textos y alguien dijo esto esta mañana. Yo no me sentí, yo no pensé que nuestros líderes entendían lo que pasaba, lo que estábamos enseñando hasta el día séptimo, hasta el año séptimo, octavo, hasta que yo llegué. Ahora añadiendo esto a nivel personal por un momento a lo que acabo de decir, obviamente he pasado todo este tiempo, estudiando el texto. En los primeros años de mi estudio, el comentarista quien fue más útil para mí fue William Hendrickson. Y la razón por la que digo esto es porque él era un teólogo tan claro, un teólogo tan claro. Digo, yo podía tolerar a Lensky, pero no necesitaba lo sacramental. Pero Hendrickson, aunque no necesariamente estamos de acuerdo en todos los puntos, él era, él estaba, era teológico hasta la médula. Yo suele decir, yo leo comentarios para entender cómo los teólogos se defienden a sí mismos en el texto. Entonces, las dos cosas que he hecho a lo largo de los años, predicación expositiva, leer comentarios y a lo largo de toda esa época de mi vida, leer teología. Si me encuentro con algo de la redención, un comentarista me va a decir algo de esto, me va a dar algunas referencias cruzadas, no voy a entender la profundidad de la redención a menos de que pueda leer una teología y empiezo a leer de manera categórica. Entonces, así es, eso es lo que yo he hecho a lo largo de estos años. El leer el texto, leer comentarios del texto y leer temas teológicos relacionados para que pueda enriquecer mi entendimiento, porque al final del día la teología es solo verdad afirmada de manera proposicional, ¿no es cierto? La verdad afirmada de manera proposicional y después se convierte en la base de tu creencia. Es algo amplio que se convierte, creo yo, en una convicción y esa es la estructura para mi vida, el esqueleto. Muy útil. En las últimas semanas, varios de ustedes en particular, teólogos, uno sistemático, muy práctico, uno promovido al cielo, Charles Ryrie y Jerry Bridges. Sé que ambos hombres, muchos hombres en este lugar hablan en Hebreos 13, 7, acordados de los que os hablaron la palabra de Dios. Y recuerden, ¿quiénes son esos teólogos que los forjaron ustedes en los primeros años cuando estaban creciendo y desarrollándose teológicamente ustedes? ¿Quiénes fueron sus mayores influencias? Algunas, para darles a los hombres, algunos hombres, nombres que puedan tener en mente. ¿Cuáles fueron los que más los influenciaron? Bueno, voy a hablar yo, voy a entrar aquí. Mencionaste a Charles Ryrie, muchos años atrás, antes de que Dallas Seminary, el Seminario Teológico de Dallas, supiera lo que yo creía acerca del señorío de la salvación. Me invitaron a predicar ahí. Y ahí en ese entonces era el profesor ahí antes de que salieran y se fuera a Nashville y luego a Wheaton. Pero bueno, llegué ahí. El hombre más amable que conocí a lo largo de esa semana fue Charles Ryrie. El primer día que lo conocí, me dijo, John, ¿tienes un auto? Y yo le dije, no, no tengo auto. Estoy quedándome aquí en la escuela. Dije, bueno, aquí están las llaves de mi coche, de mi auto. Y me dio su Pinto Ford, su Ford Pinto para la semana. Este fue Charles Ryrie. Dos veces esa semana me invitó a su casa. Su esposa preparó una comida y no sé, me senté en su mesa. Después de que prediqué el mensaje de apertura de Colosenses capítulo 1, estaba hablando de lo que Pablo dijo de que fui hecho ministro. Él me jaló y me dijo, ¿sabes qué? Me mostraste cosas en el texto hoy que nunca antes había visto. Gracias. Ese era Charles Ryrie. Un hombre compasivo, de corazón tierno. Hacia el final de su vida tuvo algunos de sus hijos, inclusive en su propio matrimonio, tuvo situaciones que rompieron su corazón. Pero nunca conocí a un hombre más dulce como él. Y cuando escribí el Evangelio según Jesucristo, nos reunimos porque él quería hablar de eso, hablar del libro. Y quería asegurarse de que nuestra amistad no se afectara de alguna manera, de manera alguna por el hecho de que no aceptaba eso. Y tuvimos una plática privada. Charles, ¿qué es lo que realmente creen? ¿Crees todo lo que dice el libro de St. Hodges? Y me acuerdo que él respondió y dijo, no, pero sabes que realmente no había nadie de su lado. Y es un amigo tan querido. Él creyó en algunas cosas en las que estaba en ese libro, pero ese Charles Ryrie, simplemente un hombre muy amable. Y de manera, él era amable con la gente, se día a la gente. Y la Biblia de estudio Ryrie, los alumnos la usaban. Él revisó las notas. Él era un hombre muy amable. Se volvió un muy buen amigo para dos personas en extremos opuestos, en un asunto totalmente serio como ese. Y cada vez que me reuní con él, después de eso, inclusive respondió un libro, en respuesta a un libro que yo respondí. Y se llamaba Una gran salvación tan grande, en referencia al Evangelio según Jesucristo. Y permanecimos siendo amigos y tengo un amor y respeto hacia él. Me acuerdo que él me dijo un día, él dijo, ¿De dónde sacó Hodges esta idea? Que puede ser un incrédulo creyente, así lo llamaba Hodges. Él dijo, bueno, tenía un amigo que disipuló por años y el hombre tuvo un accidente y murió en una condición de haber dejado la fe. Y le dolió tanto en su corazón que trató de meterlo en su manera de pensar. Tuvimos ese tipo de pláticas. Charles Ryrie, un lugar especial en mi corazón. Una nota acerca de Jerry Bridges, un comentario. Me acuerdo que la última vez que estuve con Jerry Bridges, él me dijo, dijo John, dijo, los únicos libros por los que yo estoy de acuerdo son los míos. Ahí está. Llegó. Síguele, vas tú, Val. Bueno, yo estaba pensando, lejos de la costa, toda teología sistemática que leí como alumno de Maestría en Divinidad fue horrenda. Cada una de ellas, todas, todas las que leí. A mí se me dieron todas estas teologías sistemáticas liberales. Y francamente, en el mejor de los casos, ni eran sistemáticas ni teológicas, no obstante, así eran. Así eran presentadas. Entonces, estoy leyendo a Hanenberg y el que sea a lo largo de la lista. Y estoy ahí en el foso de la tristeza. Y en una, compré, en una liberad cristiana, compré una teología sistemática usada de Bercow. Y fue como si de pronto hubiera llegado a una isla después de haberme ahogado en el mar. Si tuviera que hablar de alguien con quien estoy endeudado, nunca lo conocí, espero con gusto conocerlo en el cielo, quien hizo teología como creyente, y ahora sé que estaba destilando no solo las grandes verdades cristianas, sino en particular la tradición reformada en una teología sistemática, usando la frase de Ligon. No solo es algo, era claro, sino que yo me estaba aferrando a cada frase que dijo. Y todavía creo que la mayor parte de mis categorías teológicas, si fuera la verdad dicha, vienen de Luis Bercow. Y de la manera de pensar que él tenía, conforme tengo la palabra de Dios abierta y Bercow, y un diccionario en latín, para poder entender exactamente lo que estaba pasando aquí. Y creo que probablemente más que cualquier otra cosa, eso me hizo un teólogo sistemático. Y desde ese entonces he leído muchas teologías sistemáticas muy buenas. Ninguna de ellas perfectas. Ni habrá una perfecta hasta que Jesús venga. Pero tengo que decir, puedo hablar de esto por mucho tiempo, pero simplemente voy a decir que toda teología sistemática que leí durante muchos años era horrenda. Y permítanme, me habría desviado de la verdad. Y hasta llegué a dudar si la teología sistemática era útil para la iglesia, pero después de Bercow, realmente muchos otros vinieron. Pero también tenemos que reconocer, la teología sistemática más importante escrita por los evangélicos había sido escrita en ese entonces, históricamente solo podía haber sido escrito en los últimos 50 y 60 años. Y eso es porque atravesamos por un desierto en el que ninguna teología sistemática se había llevado a cabo entre los evangélicos. Entonces, inclusive por parte de alguien de Carl Henry, quien en un sentido fue mi mentor, nunca fue un teólogo sistemático ni buscó escribir algo así, porque él estaba viviendo en la necesidad de defender la doctrina de la revelación, la verdad proposicional, la idea misma de que la teología podía formularse. Entonces, en un sentido, es porque muchos años, pasaron muchos años antes de nosotros y ahora estamos cosechando y una buena erudición evangélica cristiana que generaciones previas no conocieron. Hubo un pequeño abstracto de Bercow. Todavía está disponible, ¿sabes? En la última edición de Bercow está al principio, todo está en un volumen muy útil. El pequeño Bercow y el Bercow grande. Y el Bercow, un libro más grande. Hay que... Había uno que estaba de tamaño medio y se llamaba así, teología media, y se llamaba síntesis de teología cristiana. Y prolegómenos está en la parte del frente. Si no tienes a Bercow, estoy totalmente de acuerdo con él. Esa es la edición que debes comprar con la introducción a la teología sistemática, lo cual cubre las escrituras y ese tipo de asuntos de prolegómenos, de teología. Ese es un volumen formidable y sus juicios históricos son fabulosos. Desde que lo escribió, hemos tenido 70 años muy buenos de estudios, de teología histórica. Todavía regreso ahí para verla, o más bien, teología sistemática. Y veo la doctrina del hombre y pecado y está resumida en dos páginas. El progreso de la iglesia cristiana entera en la formulación de esa doctrina es sorprendente como inclusive 70 años atrás, sin tener las ventajas que tenemos en la actualidad, estudio profundo teológico, sus valoraciones son todavía increíblemente precisas y nos llevan al día en lo que la iglesia cristiana ha aprendido a partir de la Biblia acerca de esa doctrina a lo largo de los años de nuestro estudio. Estoy totalmente de acuerdo con esa sugerencia. Hay varias cosas que están atrás de mí cuando yo estoy estudiando. Unos libros. La teología sistemática de Berkhoff siempre está a mi alcance y va a estar ahí. Yo voy a dar testimonio de algunos teólogos vivos que he tenido el privilegio de beneficiarme de ellos. El doctor Robert L. Weinmer fue mi profesor de teología sistemática en el seminario Covenant de Pacto y una de las cosas que aprendí de él es que él estaba radicalmente arraigado en el texto. No había un enfoque abstracto histórico hacia la doctrina. Todo era extraído del texto. Fue una exegeta maravillosa y pastoral en la manera en la que él se enfocaba en esto. Palmer Robertson que también me enseñó teología del Antiguo Testamento para ser amén a lo que dijiste de la teología bíblica. Él es el que me emocionó por la teología bíblica y ver cómo la historia entera de la Biblia se mantiene unida. Eso es tan importante para los predicadores. David Calhoun me enseñó historia de la iglesia y teología histórica. Y David fue simplemente fabuloso. Ha escrito tantas cosas buenas. Quizás han visto su historia de dos volúmenes del seminario de Princeton de 1812 a 1929. Simplemente una obra tremenda que se impresó. Y a esos tres hombres en el seminario yo les estoy endeudados por la formación de mi capacidad de poder entender la teología y enseñarla como maestro. Y después cuando estuve en Escocia mientras estaba ahí trabajando en mi doctorado en filosofía esencialmente me senté en el curso de historia de la iglesia de maestría de divinidad lo que se llamaba en la Universidad de Escocia y ahora es llamado a un seminario pero el profesor de teología ahí que es Alan McLeod probablemente el teólogo evangélico más prominente en Escocia la mayor parte de su carrera había sido la había pasado debatiendo con bartianos y la teología bartiana ya en los 1980s parecía muy atractiva para muchos evangélicos y entonces poder tener el beneficio de su entendimiento amplio y la interacción con los bartianos escoceses fue profundamente útil para mí entonces esos cuatro hombres vivos me ayudaron mucho toda la teología es práctica y quizás podrán ayudarnos a pensar en términos prácticos acerca de la teología cuando pensando en cambios culturales los cambios culturales que hemos visto en cosas de los últimos años como las implicaciones de matrimonio del mismo sexo implicaciones para seminarios y iglesias entonces podemos tenemos la oportunidad de hablar con tres presidentes de seminarios y con experiencia pastoral y si nos pueden ayudar a pensar teológicamente en cómo ver la cultura conforme las normas la ética y la moralidad de esta época han cambiado tan rápido James Orr fue un teólogo en el Reino Unido en la segunda parte del siglo XIX le escribió un libro titulado un entendimiento cristiano de Dios y era una cosmovisión cristiana en una intención de explicar la cosmovisión cristiana Natasha traeme a los alemanos es cuando decías disculpa pero o que Dios te bendiga no obstante Orr dijo mira y él estaba viendo el mundo moderno uniéndose diciendo entre el cristianismo y el mundo moderno hay un antagonismo profundo y grande no es un conflicto ligero nuestra manera de pensar con la manera de pensar del secular que nos rodea no es diferente es lo opuesto y regresa a la teología esto se remonta a la teología todo de nuevo comienza si tu manera de pensar de ver la vida es entender si en el principio creó Dios los ojos los cielos y la tierra Bebe Warfield dijo si es verdad que en el principio creó Dios los cielos y la tierra entonces él define y soberanamente controla todo y no puedes hacer referencia a nada sin Dios si esa oración es verdad ahora adelantándonos al siglo XXI podríamos hablar de Cornelio Bantil él dijo uno realmente no entiende la tesis a menos de que está claro con la antítesis y eso es absolutamente verdad y entonces ahora lo ves cuando estás hablando con alguien y no es cristiana la persona o no es un cristiano bíblico verdaderamente siguiendo a Cristo no operan con una manera de pensar de ver la vida cristiana simplemente usa palabra por ejemplo masculino varón hombre o mujer femenino y ves que ese antagonismo radical entre el cristianismo y el mundo moderno ves ese la necesidad de tesis y antítesis porque no estás hablando de la gente y esto es lo que es diferente y este es el cambio cultural grande es que la mayoría de la gente en los Estados Unidos continúa operando a partir del residuo de una manera de ver la vida cristiana mucho tiempo después de que abandonaron la fe en el Señor Jesucristo entonces alrededor de nosotros la mayoría de la gente por lo menos en Estados Unidos y especialmente en el cinturón bíblico en partes rurales estaban operando aparte de una moralidad convencional una manera de ver la vida que es convencional y ellos ya no creen que el cristianismo es verdad y entonces cuando estos puntos llegan a una estos asuntos llegan a una crisis cultural no tienen no están pensando en términos de antítesis y tesis entonces para explicar esto teólogicamente estamos estamos enfrentando este asunto radical antagonismo que se presenta en todo en toda carne asada de la comunidad de donde vives en todo titular del periódico diariamente en cada reunión de padres de la escuela y se puede aparecer quizás también en tu iglesia y ahí es en donde vamos a descubrir si eres un teólogo si eres un pastor porque quizás se aparezca en medio de la gente en la congregación lo mencioné el otro día esta es una de las cosas más aterradores que he oído en mucho tiempo estaba hablando con un hombre y su esposa y estaban explicándome por qué habían tomado una decisión radical un cambio radical en la decisión de sus hijos y eso es en los últimos días y eso es porque estaban cenando y su hijo de 10 años oyó al padre y a la madre hablando de asuntos que tienen que ver con un titular de de varios asuntos y el hijo de 10 años dijo eso es lenguaje de odio papá un niño de 10 años creado en una iglesia en una familia cristiana creado con todo tipo de influencia cristiana no voy no voy a hacer la autopsia de todo lo que pasó pero en los últimos días su manera de pensar había cambiado y le dijo al papá por qué hablas con palabras de odio de tal manera que ni siquiera sus papás lo reconocieron entonces esto es lo que va a demandar diligencia por parte del predicador y creo que Pablo lo diría predicar a tiempo y fuera de tiempo y tenemos que reconocer que este no es el momento en el que podemos vivir en la ilusión de la neutralidad el latice o la antítesis todo segundo de nuestra vida hasta que Jesús ven pero permíteme añadir esto en los últimos dos días yo escribí un libro que se llama siendo un papá que guía la casa de publicaciones dijo tienes que cambiar el título porque las casas las liberales cristianas no lo quieren siendo un papá que guía vamos tenemos que cambiarlo hombre entonces hablas de tesis y antítesis esto es Hegelian Hegeliano así vamos a terminar si no somos fieles siendo un padre que sugiere tienes que tienes que tienes que quitar la autoridad y quitar también el género increíble estamos viendo no solo presidentes de seminarios y no solo pastores también sino abuelos pensando en la siguiente generación hablamos de esto como podemos ser fieles de manera proposicional en lo que a lo que la Biblia dice frente a la a la homosexualidad y al mismo tiempo extender compasión a aquellos en nuestra iglesia que así eran algunos de vosotros que vienen de esta manera de pensar que vienen de este estilo de vida y todavía luchan con estos deseos ayúdenos a ministrarle a personas que son así en las iglesias tanto visitas como miembros de nuestras iglesias como podemos ser fuertes y hablar la verdad de estas personas y extender compasión a ellos en esta época venidera y en generaciones venideras conforme las generaciones venideras piensan de manera diferente yo voy a decir una cosa de esto y lo más probable es que si tú encuentras a un a un individuo que está traído al mismo sexo en tu congregación están ahí no a pesar de lo que enseñas acerca de la Biblia y el matrimonio y la sexualidad sino debido a lo que estás enseñando en mi congregación personas que están atraídas al mismo sexo están ahí porque querían un lugar que fuera fiel a la Biblia porque no querían seguir sus deseos de una manera no bíblica entonces no están buscando una iglesia o pastor que suavice lo que dice la Biblia sino que enseñamos la verdad de manera firme ciertamente en amor pero con firmeza ellos tienen certeza y lo más probable es que la gente que se ve atraída al mismo sexo que se acercan a ti y a tu congregación van a ser personas que quieren que tú seas fiel así que sé fiel a la palabra porque si no y si no dobla la rodilla en este asunto vas a ser vas a ser como alguien que habla palabras de odio pero hay miles y miles de personas que están clamando por ayuda y la ayuda que están buscando es claridad y fidelidad a las escrituras así que por favor nadie allá afuera te está diciendo si yo te estoy diciendo eso como pastor estoy seguro que John ha tenido esa experiencia estoy seguro que Al ha tenido esa experiencia yo tengo a personas me sorprendió de hecho que estuvieran dispuestos a traerme a su mundo privado y a contarme cuál era su lucha particular con sus pecados y yo dije y me dijeron sé que puedo confiar en usted pastor porque sé que ustedes conozco su postura bíblicamente sé que usted me amaría y sé que usted me entendería la lucha en la que estoy y sé que usted me ayudaría entonces no piensen que no hay ese tipo de personas si tienes una congregación de 100 probablemente tienes a 4 o 5 que están luchando con ese asunto hasta cierto punto ciertamente en sus familias entonces tu fidelidad va a ser una de las maneras más grandes en las que vas a ministrarles nadie te va a decir eso pero te lo estoy diciendo ahora creo que eso es muy útil el Dr. Moller el Dr. MacArthur la mayoría de ustedes han oído de esto en televisión a nivel nacional con homosexuales hablando con ustedes hablando de este punto John tuviste una interacción muy interesante Larry King una vez con un joven ¿por qué no hablas de cómo has tratado de hablar acerca de esto públicamente? retrocediendo en esto estaba viendo el Salmo 107 estaba predicando aquí en un domingo y el mensaje se quedó en mi mente lo que no pensé es que había leído el Salmo 107 y hay aquellos que moran que son prisioneros de cadenas y en cadenas porque están en contra de la palabra de Dios y han desechado el consejo de Dios y tropezaron y clamaron al Señor en su problema y Él los salvó de su aflicción los sacó de las tinieblas y rompió sus cadenas que den gracias a Dios por su misericordia incluso dice en ese capítulo y les mostró el camino correcto yo llegué al cuarto de oración y había un hombre ahí llorando y nunca lo había conocido Robert Logstrom quien era uno de los líderes del desfile de homosexuales de Los Ángeles estaba muriendo de sida y me preguntó me da miedo me da miedo morir ¿sabes a dónde debo ir? yo le dije yo pregunté le preguntó él a un homosexual y dijo oye ¿a dónde puedo ir? me da miedo ¿a dónde voy? y un homosexual le dijo ve a Grace Church y se bautizó estaba sentado donde tú estás y leíste esas escrituras y lo único que podía pensar es que yo quiero ser liberado quiero ser liberado y después él me dijo te pusiste de pie y seguiste hablando y hablando y hablando y él dijo no hay ni una palabra de lo que dijiste lo único en lo que podía pensar era cómo poder ser liberado y vino lo bauticé y estuve con él en el hospital conforme moría ahí en esta comunidad de homosexualidad en Los Ángeles no hay conocimiento de esta iglesia porque dicen saben exactamente lo que tú dijiste y en la iglesia aquí hay algunos en esta congregación que como dice Corintios y esto era algunos de vosotros y vienen porque quieren liberación quieren ayuda hay muchas personas que están hombres que están muriendo muriendo de que por ejemplo alumnos de universidades bíblicas que le dieron la espalda a Cristo y se entregaron ese estilo de vida y luego claman y luego quieren buscar al Señor si tú si tú los 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 conscientes has abandonado tu llamado y no vas a estar en el lugar donde Dios quiere que estés ese es algo es un punto muy muy importante mencionaste siendo un abuelo mencionaste el ser un abuelo si quieres fotos o quieres que te enseñemos fotos Benjamín mi padre murió repentinamente de un aneurisma en 2013 y nuestro primer nieto Benjamín el único nieto hasta este punto nació en noviembre de 2015 entonces en el periodo de tan solo apenas poco de un año fui de ser un hijo fui de ser un hijo a ser un abuelo y se siente como si de pronto entiendes a los patriarcas porque sabía por adelantado lo mucho que me preocupaba preocupaban mis nietos antes de que vinieran pero realmente no y ahora pienso en la vida en términos muy diferentes mi padre piadoso ahora está con Jesús y ahora tengo un nieto que tiene cuatro meses de edad ¿a qué mundo acaba de llegar? quiero decirte que me hace estar mucho más comprometido como un profesor del seminario porque quiero asegurarme de que él tenga predicadores bíblicos en su vida y esto no va a pasar a menos de que seamos fieles pero valoro mucho lo que dijo Ligon y John acerca de esto simplemente he dedicado tanto de mi vida a esto y acabo de hacer un libro de esto en noviembre va a salir lidiando con estas preguntas no voy a tomar el tiempo para hablar de esto simplemente quiero regresar a lo que John y Ligon dijeron y es esto tenemos que que ser incansablemente bíblicos redentores en contra de estos asuntos que enfrentamos tenemos que ser valientes y claros en estos temas en mi sesión de ayer cité el artículo de J.I. Packer porque se acuerdan que dejó la iglesia en Canadá y cuando nos separamos de ministerios y hablé de la división entre Martin Lowe Jones y J.I. Packer en los 1960s y 1970s lo hace más sorprendente que J.I. Packer finalmente dejó y dejó la iglesia anglicana de Canadá por este asunto y cuando respondió la pregunta ¿por qué me fui? y cuando entregó su ordenación ahí en la iglesia de Canadá y dijo es porque esa iglesia la enseñanza falsa de la homosexualidad está desafiando la autoridad de Dios y de las escrituras y después dijo colocando la salvación eterna de tantos en juego al mentirles acerca de su vida eso es lo que está en juego y valoro su claridad en ese punto en su vida que dijo se reduce a guiar de manera errónea a la gente y colocar su salvación eterna en juego al mentirles lo cual es exactamente lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 y en capítulo 6 pero aquí está el otro lado de eso y aquí es en donde en la actualidad y podría hablar de esto de manera diferente de hace unos meses atrás después de varias conversaciones que tuve y observaciones que he tenido caballeros tenemos que ser bíblicos de manera incansable valientes y decir la verdad y defender la Biblia y ser claros en asuntos que tienen que ver con homosexualidad y asuntos así pero si ahí comenzamos a ser valientes y rigorosos entonces tenemos un gran problema 1 Corintios 6 no dice enlistando solo a los homosexuales asuntos homosexuales y así eras muchos de vosotros menciona a borrachos menciona todo tipo de cosas los estafadores sin mencionar romanos capítulo 1 todos estamos en esa lista tenemos que estar de ser bíblicos de manera incansable incansables tener convicción de manera total en todo asunto tenemos que enfrentar el pecado en toda dimensión en la que la Biblia lo menciona tenemos que hablar de nuestros pecados y vamos a tener credibilidad de hablarlo de los pecados de alguien más y cuando hablamos de una salvación tan grande no es que es tan asombrosa que la gente con atracción del mismo sexo puede ser salvo es solo la gracia y misericordia de Dios que explica como cualquiera de nosotros padres desobedientes alguien que meramente está involucrado en chismes como dijo Pablo en Romanos 1 el hecho de cualquier pecador es salvado es un milagro de Dios y la iglesia debe ser disciplinada en su enseñanza al aplicar todo el consejo de Dios a todos en todo el momento solo entonces tendremos la credibilidad necesaria para hablar de estos asuntos ¿cuál es su razonamiento doctor MacArthur? a mí se me preguntó hubo un libro ahí que es un relato es el libro de una persona que ciertas personas dejaron la iglesia de Escocia y se les dio la oportunidad se me dio la oportunidad de que se me diera la forma del libro en prepublicación y lo presentaba desde un ángulo diferente me da gusto que la homosexualidad los hizo dejar la iglesia de Escocia pero que hay acerca de la edad de Cristo que hay acerca de la autoridad de las escrituras que más me pareció que esto eleva la esto eleva esto eleva nuestra preocupación moral sin considerar nuestra preocupación teológica de pronto vas a dejar la iglesia por la homosexualidad pero cuando la autoridad de las escrituras fuera atacada te quedaste por favor Juan es lo mismo con Lloyd-Jones como decía en 1960 de nuevo regreso a mi sesión él decía tienes ateos a obispos ateos tienes a herejes abiertos no obstante es interesante que llegas a este punto y de pronto hay todo tipo de razones porque por cierto es el libro partida es necesaria es lectura necesaria para todo pastor simplemente una una promoción para estandarte de la verdad consigue el libro partido ya se acaban de agotar ya se agotaron otra cosa tengo que decir de nuevo no sé por qué pensé de esta manera pero cuando llegué por primera vez a Grace en mis años 20 por alguna razón creía que de alguna manera el Señor había infundido en mi corazón un alto concepto de las escrituras y consideraba que creía que mi autoridad primordial como pastor era traer a la gente bajo la autoridad de las escrituras de manera amplia de tal manera que cuando las escrituras hablaban se postraban no estaba tratando de convencerlos racionalmente por las cosas con ilustraciones o lo que sea simplemente una yo quería que la palabra de Dios hablara con tal poder y claridad que ellos simplemente de manera automática fueran se colocaran bajo su autoridad de poder y después lo que tú decías ellos respondían eso ahora me acuerdo yo comencé con una serie quizás a fines de los ochentas en la función del hombre y la mujer aquí en este pulpit el periódico Los Angeles Times publicó un artículo en la en la parte en la primera plana diciendo un chauvinista es desatado en el valle era algo totalmente loco de cómo estaba atacando a las mujeres en el movimiento feminista era bastante nuevo en ese entonces la gente empezó a llegar aquí a esta iglesia las últimas visitas se llegaban se sentaban aquí en el después de que salía el coro las visitas que llegaban no había lugar se sentaban atrás de mí haciendo todo tipo de caras y ABC y NBC y CBS le preguntaban a las mujeres cómo es posible que escuchen a este hombre escucha a este hombre y en las noticias y la televisión y demás estoy hablando de hace 25 o 30 años atrás eran intolerantes de que se dijera que una esposa debe guardar su casa amar a sus maridos y a sus hijos explotó en la ciudad de Los Ángeles estuve en las noticias de varios noticieros tratando de defender eso entonces esto no es nuevo pero la pregunta que recuerdo de manera más dramática fue creo que fue de hecho Tom lo escribió cuando estaba alguien en la NBC y me dijo estas mujeres en esta estas mujeres en tu iglesia parecen ser inteligentes ¿cómo es que haces que crean esto? y yo dije ¿por qué creen esto? en donde habla están contentas de responder eso es lo que sucede si eres un predicador bíblico y si extraes tu teología de la palabra de Dios primordialmente la realidad primordial en la teología es que Dios es y Dios ha hablado y por eso ustedes caballeros han invertido sus vidas en la iglesia y en estas instituciones para preparar pastores entonces hablemos un poco del futuro de la educación teológica ¿cuál es el horizonte el horizonte? para ser prácticos ¿cómo podemos orar por sus seminarios? bueno yo creo que en primer lugar es muy importante que hagas un buen trabajo de educación teológica en este momento por las razones que Ali y John ya mencionaron no solo para nuestros nietos la realidad es que los pastores en la actualidad necesitan conocer más y no menos y hay fuerzas tremendas económicas y otras en nuestra cultura que están presionando a los centros de preparación ministerial a rebajar los estándares al preparar a hombres para el ministerio pastoral y si hacemos eso no estamos sirviendo a los pastores futuros de iglesias no está sirviendo a las iglesias de hecho estás atacando el llamado que Dios le ha dado en su palabra en lugares como Primera de Timoteo capítulo 3 donde él presenta los requisitos y lo que él dice que los ministros tienen que ser aptos para enseñar y si no cumplimos y si acortamos la preparación para el ministerio fallamos en esa entonces creo que les pido que oren por instituciones siempre necesitan orar porque los seminarios y escuelas de preparación se mantengan fieles a la autoridad suprema de la palabra de Dios aquí hay tres líderes de tres instituciones y todos comprometidos de manera inequívoca con la inerrancia estamos en la minoría en el mundo evangélico por favor entiendan eso hay muchas escuelas que ven la inerrancia conocen la inerrancia y no la creen nosotros la creemos creemos que toda palabra pero eso es vitalmente importante oren porque las instituciones se mantengan fieles a la inerrancia autoridad y la infalibilidad de las escrituras y después lo siguiente es que tengamos instituciones que estén comprometidas con con teología confesional saludable doctrinal creo que es bueno para una institución enseñar a partir de una una base confesional coherente ayuda a todo el mundo a pesar de que tengas diferencias aquí o allá la claridad que eso trae es como tú decías de Berkhov no estoy de acuerdo con Berkhov en todo punto pero es claro y sabes en donde estás de acuerdo y sabes en donde está mal y creo que ese es el caso en un seminario teológico tienes tantos lugares en donde hay una diversidad tan grande de puntos de vista teológicos representados en la facultad que sales confundido y eso es lo último que un ministro del evangelio necesita saber tienes que salir estando más claro de que cuando llegaste con convicciones que puedes expresar comunicar de maneras comprensibles a tu congregación entonces ora porque seamos fieles a las confesiones teológicas que afirmamos y que seamos fieles a la inerranza de las escrituras y enseñar desde ese punto de vista y que no rebajemos los estándares y como podemos hablar por el seminario teológico reformado y por el seminario teológico del sur yo estoy seguro de que los tres como presidentes del seminario necesitamos todas las oraciones que se han mencionado unidas oren por los tres de esta manera estoy tan agradecido por cierto de estar sentado aquí en una plataforma con dos presidentes colegas del seminario a quienes yo encomendaría cualquier cosa confiaría cualquier cosa simplemente en otras palabras no tienes idea de lo solitario que este trabajo puede ser dada nuestra 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 postura teológica confesional al punto de que yo no lo haría de otra manera en otras palabras simplemente yo no haría otra cosa esta es la única manera en la que creo que la educación teológica puede realizarse entonces voy a cambiar aquí el enfoque y voy a decir esta es una de mis preocupaciones no había pensado hablar de esto pero Austin debido a que preguntaste te voy a decir el residente que está sentado en la clase de educación teológica es mucho más importante de lo que muchos evangélicos creen muchos van a decir bueno están muy apresurados para algo así es demasiado intensivo es demasiado demandante la educación teológica te voy a decir lo que va a pasar si tenemos si se reduce si se afecta negativamente la educación teológica entre evangélicos que creen en la Biblia vamos a tener que pelear toda batalla que peleamos en el pasado volver a pelear vamos a tener que tener otra reforma el señor sabe en el cristianismo institucional es verdad pero en tus iglesias eso va a ser necesario si tú no arraigas estableces al predicador al pastor en mucho más de lo que necesitas saber y mucho más de lo que algunos de sus iglesias creen que él necesita saber él tiene que estar mucho mejor arraigado algunos de los desafíos que estamos enfrentando en la actualidad los pastores no necesitan saber menos que hace 30 años atrás necesitan saber mucho más no necesitan menos convicción y menos conocimiento bíblico y además están viniendo a nosotros conociendo menos los seminarios están llegando a nosotros sabiendo mucho menos y yo fui a la escuela bíblica en el bautista del sur y era la escuela bíblica de vacaciones de todo el mundo digo así era no me puedo imaginar los alumnos en la actualidad no es su culpa no es su culpa son las víctimas de un de una cultura evangélica superficial que no les enseñó mucho y llegan a nosotros y Dios los bendiga los amo me estoy entregando a ellos pero necesitan saber más no menos lo otro es que en este momento estamos en el precipicio simplemente veámonos unos a otro al ojo estamos en el precipicio estamos en el precipicio en un precipicio realmente has afirmado tienes un retrato firme en tu mente de cómo se va a ver tu iglesia en 10 años cuántos de los miembros de tu iglesia se van a quedar contigo o cuando signifique cuántas personas van a estar contigo cuando pierdan su trabajo por ser cristianos cuando simplemente por ser miembros de tu iglesia no van a poder los van a despedir de su despacho de abogados vienen contra ustedes amigos míos tenemos que levantar un ejército listos para ese tipo de desafío entonces oren porque tendremos alumnos y sepan que los alumnos realmente no son el problema son las iglesias que los envían que entiendan cuánto los alumnos necesitan esto quiero que ese quiero que ese predicador joven reciba todo lo que puede recibir de preparación para que el resto le ayude el resto de su vida pero la educación teológica no puedes simplemente añadirle agua y ya salió no, no, no simplemente prende la televisión si quieres ver cómo es sin la necesidad de educación teológica y lo voy a dejar ahí creo que todo eso es absolutamente crítico simplemente añadiendo lo que dijo algunos de nuestros hombres mejor entrenados más dedicados más fieles más listos para salir son llegan a las iglesias a las que van y los 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 atacan porque la cultura porque dicen queremos un maestro bíblico queremos un maestro bíblico alguien que predica la biblia y llega y comienza a predicar la biblia y la iglesia está en un caos no lo quieren no solo tenemos que vencer el mundo sino vencer a la iglesia porque el mundo es infiltrado a la iglesia va a necesitar que tengamos hombres que tengan mucha espina dorsal valientes no solo deben saber sino creer y aferrarse a sus convicciones y tener la valentía y después tienen que poder sobrevivir a la iglesia al ataque de la iglesia en la que están entonces hay algunos problemas a mi lo que me gustaría ver pasar por eso me encanta estar con mis amigos aquí me encantaría que nosotros produjéramos juntos tanto que pudiéramos superar lo que está pasando ellos siguen creciendo nosotros seguimos creciendo y ellos siguen muriendo esperamos que el señor los así nos lo conceda me gusta como eso tomó tiempo bueno simplemente vamos a decir que estaban oyendo por traducción bueno se me hizo una gran pregunta esta mañana en la plaza que respondiste en parte doctor Moller un pastor de una iglesia me dijo como podemos preparar mejor a nuestros hombres antes de enviarlos al seminario entonces hablemos un poco acerca de preparar hombres en la iglesia local cuáles son algunas cosas prácticas que estos pastores y ancianos sentados aquí pueden hacer con sus jóvenes que son llamados al ministerio como los pueden preparar para que no se aparezcan con una tabla rasa sin saber nada bueno una de las cosas que son fascinantes en el Nuevo Testamento vemos hechos y vemos que él casi él no fue un presidente él nunca estuvo solo él nunca estuvo solo simplemente pastor mantén un joven fiel a tu lado si no los invitas a tu vida que ese joven que crees que ha sido llamado al seminario que sea 22 27 años de edad 15 años ¿sabe él cómo prepararse un sermón? ¿alguna vez ha estado contigo cuando tú preparas un sermón? estuve yo con un pastor que realmente amo el otro día era un joven de 13 años rebelde que fue expulsado de la escuela bíblica de vacaciones realmente se necesita ser malo para que te expulsen de la escuela bíblica de vacaciones lo mandaron a la oficina del pastor como castigo y el pastor entra y dijo ¿por qué estás aquí? me expulsaron de la escuela bíblica de vacaciones dijo muy bien y esto fue hace 30 años atrás que pasó y el pastor tuvo que ir al hospital y recibió una llamada de emergencia y no lo podía dejar al niño de 13 años voy al hospital porque tu mamá no puede venir a recogerte entonces vas a venir conmigo al hospital y se llevó este joven de 13 años que lo expulsaron de la escuela bíblica de vacaciones a una visita de hospital y trata con esta mujer y todo y le ministra y se da cuenta que hay otras personas en el hospital y este joven de 13 años está ahí viendo todo y después de cuatro pacientes él está hablando y el niño de 13 años la señora dice por cierto él va a orar por usted este niño le dice el pastor a la señora y este niño de 13 años simplemente no sabe qué más hacer y simplemente hizo oh señor oramos porque estés con esta hermana oro exactamente lo que oyó al pastor orando en los primeros tres cuartos que visitó y se fueron ese hombre es un ministro es un pastor en una iglesia fiel y Dios me hizo un predicador en un hospital el día que fue expulsado de la escuela bíblica de vacaciones exactamente si no tienes a nadie contigo probablemente no estás enseñándole a alguien lo que necesitas enseñarle lo voy a descargar así yo solo diría amen eso y mira ustedes son los que tienen que estar colocando sus manos en los hombres para que los envíen no deben estar ahí solos tratando de decidir que van a hacer ustedes tienen que reclutarlos tienen que conocerlos lo suficiente para saber en que están dotados eso es lo mejor la mejor ayuda que nos pueden dar que inviertas en alguien en quien crees y que tiene rendición de cuentas para contigo y tus expectativas y tú tienes expectativas de él la preparación que ustedes proveen en su predicación semanal es inmensa cuando yo era un adolescente y mi pastor el efecto de su ministerio de mi pastor es incalculable cuando yo era un adolescente yo sé para todos nosotros lo que más nos importa es la referencia pastoral que recibimos en un alumno que es la parte de aplicación como institución porque queremos el juicio del pastor la recomendación del pastor que ha estado pastoreando esa alma porque ese pastor conoce al corazón y trasfondo de ese alumno situación su conocimiento que son cruciales para nosotros al hacer que al determinar nosotros si invertiremos si invertimos en él en el ministerio pastoral no hay duda alguna que su referencia su recomendación determina cualquier otra determinan más que cualquier otra cosa en ese punto es lo que más determina la influencia más grande en la educación teológica no he oído a Martin Lowe Jones pero nunca oí a Martin Lowe Jones quizás pero pensé que oí el sermón del monte de Martin Lowe Jones porque mi predicador citó a Martin Lowe Jones tantas veces no conocí a Martin Lowe Jones pero lo he citado entonces ustedes van a ser el teólogo en su vida y en la inversión como dijo Al una razón por la que la gente viene al seminario sabiendo menos es porque 40 años atrás los evangélicos decidieron que la mejor manera de alcanzar a la gente con el evangelio fue dejarles de predicar la Biblia entonces durante 40 años la iglesia evangélica dejó de predicar la Biblia y como dijo Al no es la culpa de nuestros hijos que crecieron en iglesias en donde la gente no estaba predicando la Biblia estamos cosechando el torbellino de esa decisión horrenda por eso cuando la gente viene a esta iglesia y dice hombre una iglesia que predica la Biblia y piensas ¿en serio? ¿es un revolucionario para ti? lo es y no estoy hablando de que están saliendo de liberalismo sino de evangélicos entonces su inversión en predicar la Biblia día del Señor tras día del Señor es enorme al predicarle al preparar a la gente para que podamos nosotros recibirlos y poder prepararlos de una manera intensiva y comprimida en un contexto de vida en vida como en un programa residencial y creo que no solo hacer que las iglesias no enseñan la Biblia a la gente tampoco producen están en problemas son dos caminos que no llevan a nada todo se evapora puedes identificar una iglesia en donde la palabra de Dios es exaltada y ensañada porque de pronto la enseñanza bíblica se vuelve el objetivo primordial de los que están más entregados a Cristo y entonces comienzas a ver a la gente motivada y impulsando buscando la dirección de ser instruida por la palabra de Dios y una iglesia que enseña fielmente así debes evaluar tu ministerio de manera honesta y decir están saliendo hombres en esta iglesia con una pasión de predicar y enseñar la palabra de Dios esa es la evidencia de que estás haciéndolo de la manera correcta doctor Moller te cuentas la historia de un joven en el cuarto del hospital viendo cómo es el ministerio pastoral cómo podemos ayudar a jóvenes que aspiran al ministerio ver el lado real del ministerio pastoral y no el otro lado que es ofrecido por tantos pastores jóvenes que tratan de ser tan relevantes a nivel cultural y verse a la moda y apelar a ese ministerio frente a la congregación con un micrófono y ciertas mundanos y accesibles como sea posible mientras que este joven vio la realidad la parte ordinaria del ministerio pastoral hablemos de tratar de ayudar a un joven distinguir entre lo que es sustancioso y lo que es y lo que es aquí no tenemos aquí hombres con corte mohawk sino de mohawk raro a la moda sino aquí tres hombres de corbata como ayudarle a distinguir al joven entre ministerio real y por otro lado no ser a la moda en un punto yo decidí que no iba a estar a la moda entonces ya eso lo medí por ver nunca hubo una posibilidad de que yo pudiera estar a la moda no simplemente diría yo entiendo la apelación de eso porque aquí contra de nuevo la tesis y la antítesis de nuevo eso es lo que parece funcionar eso es lo que parece que la gente quiere tener todo restaurante quiere estar a la moda tener un aire de estilo toda red de televisión busca ver lo que está es el estilo y es la esencia la gente quiere las redes sociales todo es motivado por lo que está de moda los políticos tratan de estar a la moda notas cuántos tampoco ya digo están buscando ser presidente de los estados unidos tienes que verte como alguien que no merece el trabajo para ser elegido ya no se ve como no se visten como adultos ese es un un cambio masivo a nivel cultural el enfoque la meta es estar a la moda ese parece ser la meta entonces estos son pragmatistas hasta la médula estos hombres y dicen bueno estos predicadores que se ponen de pie eso es lo que atrae a los restaurantes y al mundo así también en la iglesia ¿has notado cuántas veces las puertas giran en el centro comercial? por cierto ya muchos no van es otra cosa el problema con estar de moda es que pasa tan rápido y creo que cuando hago la pregunta ¿por qué tienes que hacer todo lo que todo el mundo quiere hacer? y por qué que hay acerca de hablar acerca de verdades antiguas eternas que hay acerca de tomar un libro de dos mil años de edad y hablar de eso y decir esto es lo que entendemos como obligatorio hoy tanto como la Torah obligatoria para los hijos de Israel lo que puedes hacer que realmente importa es ser profundamente alguien que no está a la moda porque si estás a la moda no te necesitamos porque la moda va a cambiar mañana de cualquier manera entonces date por vencido de buscar estar a la moda y probablemente ni te ayuda simplemente predica la palabra tiempo y fuera de tiempo con respecto al ministrar a jóvenes al levantar a ministros del evangelio para la próxima generación puedo hacer un ruego para cambiar de una manera de pensar que quiere entretener a nuestros jóvenes y cambiar a disipular a nuestros jóvenes y generalmente llegas a hacer eso si de hecho estás disipulando a los jóvenes yo le doy un discurso a cada grupo nuevo que llega y el discurso es así los jóvenes que van a estar trabajando con sus jóvenes no están tomando su lugar nadie puede reemplazar su lugar papás venimos a su lado papás cuando les hablo en un ministerio de jóvenes venimos a reforzar lo que sale del púlpito en sus vidas cuando hacemos eso en un ministerio de jóvenes una de dos cosas van a pasar si no están viviendo y enseñando de esta manera y guiando en su hogar papás o van a creer que nada de esto es real van a pensar que nada de esto es real o van a pensar van a darse cuenta de que no eres creyente ninguna de esas cosas queremos que pase pero va a pasar porque estas personas van a estar ministrando fielmente la palabra de Dios no pueden reemplazarlos como papás les digo yo a los papás pero sus jóvenes sus hijos jóvenes pueden decir tú no eres así y si llegan a esa conclusión va a haber un problema en el hogar y esa es una manera de llegar al ministerio de hablar y explicar a los padres pero entiendo que la presión es que la presión de entretener cuando tienes una iglesia grande en la esquina de la iglesia que tiene payasos y tiene animales ahí es muy muy difícil para ti mantener un enfoque de disipulado para disipular a los jóvenes como superas eso te lo voy a decir como lo haces relaciones la manera en la que superas la competencia por así decirlo con el ministerio de entretenimiento es mediante relaciones y no quiero decir entre jóvenes que están en la moda de 22 años con tu joven de 15 años tu hijo no quiero decir parejas casadas solteros amigos gente que tienes una generación de jóvenes que están muriendo de hambre a nivel de relaciones y a veces ni lo saben y cuando comienzas a darles relaciones arraigadas en la palabra de Dios en el evangelio nunca antes han experimentado eso porque no han experimentado relaciones en ningún otro lado así es como ven si es un ministerio que ataca un ministerio que busca el entretenimiento creo que el más grande indicador si un adolescente permaneció activo en la iglesia es en una relación con un adulto que no era un padre en sus vidas en la iglesia en base a un ejemplo al tener una relación con ellos fue mucho más probable que se quedaran en la iglesia un adolescente que tuvo una relación con un adulto que no fue su padre en los debates presidenciales que hemos visto esa es una transición doctor Mohler habló de la política es mi culpa pero sé que estos hombres regresan a las iglesias y muchos de sus congregantes quieren analizar lo que está pasando políticamente doctor MacArthur ayúdanos bueno ustedes probablemente han leído algunas cosas artículos interesantes en los últimos dos días la relación entre Mark Driscoll y Donald Trump han visto eso y el interés evangélico en Donald Trump y su y su vulgaridad y su manera de manejarse la manera en la que ha sido preparado por Mark Driscoll para eso entre los evangélicos uno de estos artículos hablaba de recuerda a la mayoría ¿te acuerdas de la mayoría moral cuando moral significaba algo? cuando se promovían las universidades cristianas y presidentes de universidades cristianas y pastores hablaban de la moralidad por ejemplo cuando alguien era un adúltero público ¿acaso la familia significa algo? ¿acaso a alguien le importa la familia? cuando has vivido con mujeres que no eran tu esposa como si estuvieras y casado tres veces como Donald Trump y desfilando tus hazañas sexuales en un libro entonces ¿qué le pasó a la mayoría moral? los evangélicos están y van a equiparándolos con la mayoría moral la moralidad ya no nos define esto hace que esto sea tan serio ya no somos definidos por la moralidad los evangélicos ciertamente no le importa podrías decir a los no evangélicos los cuales toman el lado demócrata ni siquiera es una discusión ahí pero ya no le importan los evangélicos literalmente este es un hombre que está siendo elevado Trump quien es un modelo de todo de todo lo que es destructivo en moralidad en una cultura y que precauciones deben tener los pastores bueno acabas de cambiar de dirección no valoro mucho lo que John dijo no 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 valoro eso no estoy hablando aquí estaba hablando con alguien de la asociación de asociate niveles múltiples de humillación EJ del Washington Post un liberal está viendo a los conservadores culturales en este país diciendo quien está arruinando ahora la cultura ustedes van en contra y van en contra de la izquierda cultural por el tipo de vulgaridad y aspereza que ahora está siendo celebrado por muchos supuestos conservadores culturales yo diría que no son culturales conservadores culturales no obstante merecemos toda palabra de esa reprensión cuando vimos lo que está pasando aquí permítame darte unas buenas noticias de eso un número significativo de evangélicos están siendo engañados quizás se han engañado a sí mismos pero están demostrando una falta de discernimiento que es asombrosa en términos de esta elección presidencial esas son las malas noticias hay noticias peores por cierto la parte de esto es porque esto es lo que tengo que desmenuzarlo para los medios masivos de comunicación están tan sorprendidos como yo y están viéndonos y este es el asunto los científicos sociólogos sociales tienen muy pocas categorías religiosas tienen las personas seculares y tienen también a los judíos católicos y a las monjas y a los evangélicos entonces básicamente si tú no eres judío católico entonces en términos de los científicos políticos tú eres un evangélico los protestantes primordiales son tan superficiales que ya no cuentan son tan pocos que ya no cuentan entonces nos hemos refugiado en eso porque creemos que nuestros creíamos que nuestros números eran masivos el cristianismo en la actualidad esas revistas representamos a millones y millones y millones de estadounidenses pero ve el ciclo tras elección tras ciclo tras ciclo de elecciones pero bíblica y teológicamente no somos definidos pero sabíamos eso yo no he estado señalando esto por años el evangelio según jesucristo por sí mismo demostró el hecho de que esto no es lo que parece dependíamos del cristianismo cultural como un colchón nunca realmente pensamos que iba a ser definido por el evangelio no pensamos que era definido por las escrituras y adivina ahora se aparece como una venganza inclusive los liberales un artículo liberal trató de explicar este fenómeno entre otros liberales diciendo quiénes son quiénes son los evangélicos que están votando por Donald Trump y el subtítulo del artículo era los evangélicos que no van a la iglesia y entonces esperemos que tu predicación la predicación de ustedes que ustedes estén predicando la palabra de Dios de manera tan coherente y constante que no confunda y refleje ese tipo de vulgaridad y nos sorprende esto esperemos que así sea pero qué es lo que nos dice esto que la iglesia que cree es mucho menor en números de lo que muchos de nosotros hemos estado citando por muchos años por décadas representando a los evangélicos de Estados Unidos ahora estamos viendo la humillación de los evangélicos en Estados Unidos supongamos que Dios está haciendo esto para que podamos aprender de esto como siempre hemos perdido otra guerra sí absolutamente hemos perdido otra palabra quiere decir la palabra evangélico y en un sentido hemos sabido que la habíamos perdido por mucho tiempo tenemos un reemplazo para esto Sproul sugiere la nueva palabra debe ser los imputacionistas ahí está y me da gusto decir que los hombres en este lugar los hombres estamos hablando los hombres en este lugar saben de qué estamos hablando al llegar al llevar esto a una conclusión regresemos al propósito de esta conferencia queremos animar a estos pastores conforme regresan a sus iglesias y a sus responsabilidades que el Señor les ha dado conforme pastorean la congregación en la que están conforme cuidan de almas una palabra de aliento que les pudieran dar estos hombres para que sean fieles este año y continúan adelante en sus deberes como pastores bueno yo creo que a la luz de la conversación cultural conversaciones culturales que hemos tenido estamos viendo desánimo muy significativo y en las iglesias en las conversaciones de la iglesia hemos hablado hemos visto también desánimo generacional muy serio creo que necesitamos encontrar aliento en el hecho de que nuestra esperanza no está arraigada circunstancialmente Cristo está edificando y edificará a su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella claro absolutamente John ha dicho esto Al ha dicho esto es bueno reunirnos con los 7000 que no han doblado la rodilla porque cuando estás allá afuera puedes sentirte muy solo y puedes sentirte como loco por creer esto y es bueno congregarte con otras personas que todavía creen esto porque aquí es de donde sale tu esperanza no de las circunstancias no de que también van las encuestas hoy no que también están siendo recibidas nuestras ideas en la cultura nuestra esperanza no viene de ahí y ese y es que el libro está escrito con tu esperanza en mente Dios quiere que tengas esperanza en la Biblia pero lo que debes pensar en términos de esperanza a corto plazo y no vamos a recibir nuestras calificaciones hasta que estemos delante de Cristo y no y no olvides esto tenemos que estar vigilantes ante la tentación de basar nuestra esperanza en algún punto entre este punto y ese punto cuando estemos frente a Cristo porque nuestro trabajo no se acaba hasta ese entonces hasta que Él nos llama es cuando nuestro trabajo termina entonces constantemente recuerda que tu esperanza no está no depende de los resultados inmediatos algunos de los hombres más fieles en la historia de la iglesia han tenido que encontrar situaciones y respuestas terribles terribles ante fidelidad espectacular su esperanza no debe disminuir debido a esas respuestas terribles entonces deben encontrar su esperanza en otro lugar fuera de lo inmediato porque creo que todos nosotros necesitamos pensar más a largo plazo como el juicio como pensar en el juicio final en donde nuestra boleta de calificaciones se entrega y reconocer que nuestra esperanza no depende de las circunstancias me encanta cuando voy a visitar una iglesia y ver los pastores el estudio del pastor y ver los títulos que hay en la puerta y es porque realmente está volviendo muy loco está muy raro pastor primordial pastor principal o pastor tienes maestro principal pastor maestro predicador maestro estamos a punto de celebrar el aniversario de los 500 de la reforma del año que entra quiero animarlos en un momento luterano lutero describió la tarea del pastor como el que está de pie en cristo entre dios y el diablo en su congregación pon eso en tu puerta quieres una puerta de aliento vete a la casa ve a casa y estás en cristo entre dios y el diablo por tu congregación cuando te metes al pueblo a ti cuando entras al púlpito que estás haciendo ahí estás delante de tu congregación para mostrarles a dios y para pelear contra el diablo y solo puedes hacerlo en cristo entonces vete a casa debes estar en cristo entre dios y el diablo y predica el evangelio predica la palabra y el señor va a honrar eso y no subestimes tu importancia no sobreestimes tu importancia amén no subestimes tu importancia perdón doctor MacArthur puedes orar por esto padre te damos gracias por la riqueza y la bendición de esta conversación simplemente te alabamos este es un momento raro inclusive histórico el que hemos compartido oír de los corazones de estos hombres hemos sido grandemente bendecidos estamos tan contentos por estar en este equipo y siempre triunfamos en cristo siempre triunfamos en cristo tan emocionante estar o ser los que estaremos ahí en el triunfo final y después todo hombre recibirá su alabanza de Dios cuando tú reveles los corazón los secretos en el corazón esperamos ese día con expectativa y esperanza con gratitud porque aunque somos totalmente indignos nos has dado un lugar en el reino es suficiente para nosotros suficiente para nosotros simplemente marchar en el ejército con cristo que privilegio tan alto y elevado que estemos satisfechos en ese reconocimiento sin importar lo que nos rodea con gratitud y gusto bendice estos hombros dales gozo en el privilegio de su tarea que su enfoque siempre esté para honrarte a ti oramos por causa de nuestro salvador amén amén